Bueno, 7 de la mañana y 7 minutos, 20 grados la temperatura, hoy juega la selección paraguaya de fútbol, uno ve las tapas de los diarios, no se refleja la misma pasión que se reflejaba en años anteriores y durante los últimos mundiales. Bueno, quiero agradecer la presencia de Javier Sosa Brigante, yo sé que sos una persona que trabajas mucho a la noche y te cuesta, pero bueno, por supuesto que te invitamos porque nos interesa saber tu punto de vista. Y la otra vez, cuando íbamos a jugar el último partido, nosotros dijimos, las apuestas están para saber por cuánto va a perder Paraguay. Y no es que éramos negativos, sino que esa era la realidad. Perdimos 2 a 0, por haber sido un poquito más, ¿no? Sí. Javier, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Indudablemente, podía haber sido más amplia la derrota, ¿verdad? Pero cuando hablan que los dirigentes y el técnico, no se va a morir nadie si no se va a un mundial, sí, por supuesto nadie se va a morir, pero se está matando el fútbol. A mí hubo cosas que me llamó la atención cuando vine al país, hace muchos años. El tema de toda la gente caminando por la calle con la remera, los autos, los colectivos, los programas de televisión, eso no se ve en ninguna parte. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando vine, ¿verdad? Entonces, nada de eso hay ahora. Nada de eso hay, no hay ningún ambiente, no hay absolutamente nada. Esta promoción de 2x1 irrita a la gente, más que nada, porque dejo de despertar el interés, le irrita a la gente. Hoy vas a buscar a la gente porque la necesitas y después no escuchás el clamor de la gente. Entonces, yo creo que esta eliminatoria va a marcar a este comité ejecutivo. Más allá de que Napú dijo que no lo iba a marcar, una eliminatoria, yo le digo que sí que lo va a marcar, porque a Elia Domínguez lo va a marcar, porque esta es la única eliminatoria en la que no jugaba Brasil. Sí, por ejemplo. Entonces, era una eliminatoria más fácil que cualquier otra, porque no está Brasil. Entonces, esta eliminatoria va a marcar todavía mucho más la ineptitud que ellos tienen al frente de la PF. Y porque no está Brasil, pero los cupos se mantuvieron. Entonces, significa que hay una posibilidad más para equipos sudamericanos. Y, bueno, la selección paraguaya es la única que parece no haberse preparado realmente. Uno ve a un Perú crecido, uno ve a Venezuela en su mejor momento futbolístico. Ayer hablábamos también con varios colegas y nos recordábamos aquellos partidos al inicio de esta era Chile, por ejemplo. Nos enfrentó con cinco suspendidos y nos ganó igual. O sea, parece Paraguay el único equipo que no se preparó, no se dio cuenta, en la Copa América, que el equipo no estaba jugando bien, que llegó a la final, nos mentimos. Y después vinieron las eliminatorias y el resultado está a la vista, Javier. Claro, pero yo quiero tomar distancia de lo que piensan, y respetando todas las opiniones de los que piensan, de que acá se terminó un ciclo de los jugadores y no se hizo el recambio, y no se apostó al recambio generacional y la transición y no sé cuántos versos más. Eso para mí no es verdad. Esta selección, este grupo de seleccionados jugadores de Paraguay, tiene un promedio de 26 años y medio. Entonces, estos jugadores juegan en Europa, juegan en México, juegan en Colombia, hay jugadores jugando en todas partes del mundo. Y los dirigentes que son tontos, que contratan jugadores acabados. Es decir, para el mundo los jugadores de Paraguay están totalmente aptos porque tienen 26 años y medio de promedio. Para acá están viejos. No, acá lo que hay es una falta de organización, acá hay una falta de preparación, y acá se improvisa, se denominó mal dos técnicos, y todo un proceso, porque primero quisieron quedar bien con la gente y contrataron un técnico paraguayo. Yo no, yo no, no es que yo propuse, como muchos de ellos nos meten a toda una bolsa. Una vez que estaba Arce, bueno, vamos a apoyarlo, pero argumenté el por qué no debía ser, y por qué debía ser un técnico extranjero, porque es injusto contra los técnicos extranjeros, porque con Capellani tuvieron una gran campaña. Con el Maño ganaron por primera vez una eliminatoria a Argentina. Con Marcarin se le ganó por primera vez una eliminatoria a Brasil. Con Martino se llegó a ser octavo en el mundo, se llegó a ser vicecampeón de América, y querían un técnico paraguayo. Lo que pasa es que uno dice, bueno, tuviste un técnico de la categoría del Tata, te puede gustar o no el recambio que hizo, pero uno decía, bueno, tenías que dar un paso más arriba, ¿no? Pero sin embargo, van y eligen a la chiqui que estuvo dirigiendo exitosamente un club que subió hace dos o tres años a primera, sin ninguna experiencia internacional. Entonces esas cosas que uno dice, bueno, ¿dónde tenían la cabeza? Ahora, con respecto al tema de la edad de los jugadores, ¿viste lo que dijo Verón? Yo cuando jugaba con Tata tenía 26 años y jugaba donde él me pedía, el lateral derecho. Ahora con 32 años ya no puedo jugar donde me está pidiendo Peluso, por ejemplo. Pero eso es honestidad del jugador, porque para qué va a jugar en un puesto que él sabe que no puede rendir y va a comprometer a la selección. Entonces, si está precisando un lateral, ¿por qué no llevó Bonet? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué no llevó Bonet? Porque tenía jugadores, yo considero, el técnico está totalmente perdido. A mí me da lástima, sinceramente. Y se nota, se nota Javier porque está cambiando el equipo, como experimentando. Él parece como que no sabe qué equipo poner, no sabe qué jugadores poner, tiene dudas hasta los últimos minutos. Hay que ser sinceros, le salió bien el debut de José Ariel Núñez y el de Pablo Aguilar también, el día viernes. Pero me parece que para este partido, inclusive, no sabe si juega Fabro o no juega Fabro. Está experimentando para ese periodo. Pero bien para qué salió, bien para quién. Porque Paraguay perdió. Él habla, los números del primer tiempo fueron muy buenos. ¿De qué número estamos hablando? Los números que valen son el resultado del partido. A mí no me vale que vos llegaste 47 veces y perdiste 2 a 0. Los números que valen son los números que te dejan. Paraguay 0 o Colombia 2? En el caso de los jugadores me parece que se le doy bien para tener una opción más. Por lo menos ya se sabe que José Ariel Núñez sirve y Pablo Aguilar también es defensa. Pero sirve, digo, sirve. Para jugar con Colombia, que tiene centrales de 1 metro 80, 1 metro 90, 2 metros, él pone a Edo que mide 1,70 y pone a Núñez que mide 1,60. Y no convocó a Cardoso, no convocó a Santa Cruz, no lo utilizó Caballero. Por lo menos algún corpulento que gane. Jeppe hace así para mirarlo a los delanteros de Paraguay. Ni siquiera noción tiene de los rivales que va a enfrentar, ni cómo parar. Nunca vio, por ejemplo, en ningún partido de televisión de los que dirigió Martino, dónde lo ponía a Edo. A Edo jamás, no puede ser jamás un referente de área. Con 1,70 y Núñez 1,60. Y puede andar por ahí, pero no para medirse centrales de 2 metros. Entonces, me parece que es un tipo que está perdido, totalmente perdido. Es el peor técnico, si analizas, es el peor técnico de la selección. ¿Y a Edo está en la misma posición hoy? ¿Con quién está...? Y hoy está en la duda con Luis Neri Caballero, pero realmente uno no puede hablar del equipo todavía porque me parece que ni Peluso sabe. Yo creo que a Marcarían lo vieron caminando con las inmediaciones del Sheraton de noche porque no puede dormir por el misterio que le está haciendo Peluso. Sí, sí, sí. No, recién estábamos escuchando justamente Marcarían, decía, bueno, yo desconfío, en el buen sentido, de la garra guaraní, etcétera, etcétera. Acá no se trata ya de garra, sino que de fútbol. La garra mete el fútbol, hermano. Hasta viejo. Con garra solo no ganaba. Yo no sé si Marcarían dijo eso irónicamente, le estaba preguntando a Marcelo. No, digo, Marcarían es un hombre muy inteligente, muy político, y a mí me consta que él quiere mucho... Gran parte de su carrera profesional se hizo en Paraguay, en Cerro, Olimpia, la selección, el Sol de América. Entonces se ha formado parte de su vida profesional. Pero es un gran técnico, es una estratega. Este hombre sí que es importante. Entonces yo no sé, realmente es muy difícil parar un equipo... Se dice que va a jugar el Pájaro, que va a jugar Dos Santos, que va a jugar Aedo, que va a jugar Núñez. No va a jugar Fabro. Estuvimos cinco años esperando que Fabro se nacionalizara. Estuvimos cinco años mirándolo a Fabro como no hacía mérito para estar en la selección. Vino Fossati, lo agarró, habló con él, no sé qué le dijo, lo ubicó en tiempo y espacio, y Fabro se puso el equipo a cerrar el hombro y en siete partidos le gana un campeonato a este mismo técnico que hoy dirige a Paraguay, que te va a siete puntos de ventaja cuando faltaban cinco fechas para terminar el campeonato. Entonces, hoy Fabro no juega. Entonces, que vos me digas, ese jugador diferente, el que no tiene Paraguay, no sé desde qué año, porque yo desde que vine acá, el más parecido a un enganche era el Héctor Acuña, que por ser un clase A no era su función, pero es el que distribuía la pelota. No lo tuvo Martino, no lo tuvo Marcarián, no lo tuvo el Maño. Hoy lo tiene Peluso y juega diez minutos con Colombia. Sí, totalmente. No es serio, no es serio. Y si es serio, no sabe nada. Hay muchos errores, ¿eh? No solamente ya del técnico, también de la parte dirigencial, la parte de dirección de selecciones también tiene que ser enfocado después de todo este fracaso, después de este momento de la albirroja. Ayer estábamos hablando también de eso. De que hay que ser una culpa. Yo no sé si va a venir o no, pero hacia fin de año hay que pensar un poco mejor en la toma de decisiones. Me contaban colegas que viajaron a Colombia, el manejo, inclusive, hasta cómo subía el avión. Hasta en eso se equivocaban, porque se subían primero los jugadores, y después iban los periodistas, los hinchas. Entonces, si ellos no querían la molestia o el fastidio que genera el saludo, tenía que haberse subido. Uldo, los medios de comunicación no tienen incidencia ahora en el tema del albirroja, porque estamos mal. Ahora, ¿cómo ves este tema de cambiar todos los jugadores con respecto a Perú? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Los convocados? ¿Vos cómo lo ves? No, es que acá no están bien los convocados. Acá hay dos facetas en el técnico. Perú, convoca mal, y después elige mal los jugadores para el partido, y después cambia mal. Porque tenemos que analizar todos los cambios. El otro día, cuando pone a Pájaro Benítez y lo pone a Caballero, que era lo que todos habíamos pedido de entrada, que tenían que jugar así frente a Colombia, por ser lo más componente o lo más hábile, resulta que cuando lo pone, no lo pone a Fabro, lo pone a Fabro faltando 10 minutos. Entonces, esto te habla de la poca capacidad del técnico. No solo que es un técnico pusilánime, sino que aparte es un técnico que está perdido. El Chelo también estaba en una posición que no es la suya. Porque él dijo, en Italia yo juego distinto. Pero claro, los técnicos vienen y tienen esa teoría, poner al jugador donde ellos quieren que juegue, y el jugador tiene que tener, evidentemente tiene que ser escuchado. Porque no solo que va en perjuicio al jugador, sino que si el jugador no puede jugar en esa función, va en perjuicio de la selección, va en perjuicio del equipo. Entonces, todo esto, esto es una agonía, esto es una larga agonía todavía. Y en lo que tendrán algún día, yo no creo en el arrepentimiento, en el reconocimiento de culpa de NAPUD, porque ya sabemos que él es culpable, no precisa que él lo diga. Como también dice, yo no tengo nada que reclamarle a nadie. Bueno, sería, caradura sería si tuviera que reclamarle algo a él. Lo que le reclamamos nosotros, que se vaya a él. Y antes de irse, que destituya a su director de selecciones. Porque entre los dos, ha llevado a Paraguay acá. El día que se fuera a su cárter y le soltó la mano a NAPUD, NAPUD se hundió. Mientras tuvo agarrado la mano de Cárter primero y de Harrison después, o anterior, mejor dicho, NAPUD fue a todos esos mundiales, porque esos 25 años de historia de dirigente, le interesa a nadie en su currículum. A la gente le interesa que hoy, bajo su presidencia, y bajo la dirección del director de selecciones que él puso, Paraguay está eliminado al mundial. Eso es lo que le importa a la gente, no sus 25 años. Y en una eliminatoria en la que no jugaba Brasil. Había 60% de equipos sudamericanos van a jugar a Brasil. Porque Brasil es uno. Y después van a clasificar cinco. De 10 países van a clasificar seis, Paraguay no va a estar. Ineptos. Son ineptos. Vos sabés que yo siempre digo, hay que jugar, hay que hablar antes del partido, porque después el partido es fácil, ¿no? Ya está con los resultados, ¿no? Esta es la cosa. Gracias, Javier. Gracias a usted. Vamos a estar pendientes. Y vamos a seguir con la calculadorita, como está la moda, última moda, es la calculadorita, cuando hablamos de la albirroja. Acuérdate, matemáticamente se puede, futurísticamente no.